Muy buenas tardes, Ricardo y Maricaran María. Muy buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al casting de Yo Soy 2015, segunda temporada. Es Elvis Presley. ¿Cuál es tu nombre? Gadiel Mestanza. Gabriel. Gadiel, con D. Gadiel. ¿De dónde viene ese nombre, Gadiel? Es un texto bíblico de la Biblia. Claro, pero ¿quién era Gadiel? Supuestamente un espía de Dios. Un espía de Dios. Ok. Ay, mira, ¿quién está por aquí? Llegó una espía. De Yo Soy. De Yo Soy. Desde acá. Siéntate aquí. Un aplauso a la invitada, por favor, por el juradio. Ojalá, Palma. Ojalá que quede. Ya le habíamos quitado la silla, ya le habíamos quitado todo ya. Siéntate. Hola a todos. Me demoré porque tenía cosas pendientes que hacer. Tú estás en casting, ¿no es cierto? Sí. Perdóname. No, no está en casting. Perdona, pero era interrumpido. No te preocupes. Pero Ricardo estaba llorando necesitándome, me decían. Yo te quiero decir que hemos avanzado como nunca. Sí. En tu ausencia. ¿Qué cosa? Esto tiene que salir. Ese Chucky, el muñeco diabólico. ¿De dónde vienes? Que hueles pero a infiernillo. Eso es lo que necesitaba la gente. Escúchame, me he dado cuenta que cuando viene este remolino de energía y de vitalidad, contagia a todo el mundo la chacota. Hemos estado tranquilos, seriamente trabajando. Voy a sacar mis asesorios, estoy abriendo la tienda. ¿Me pueden traer mi varitala nueva? Ahí está. Ahí está. Y la gente se pone así, se renueva. No es por nada, pero qué guapa estoy hoy día. ¿Dónde es mi cámara? Gracias. ¿Dónde están los silbidos de todos los caballeros? Presente. Uno nomás. Miles. Uno y ajeno. Muy bien. ¿De quién será? Gadiel, ¿verdad? Sí, gracias. Rápido, cambia de tema. Qué rápido, cambia de tema. Caminos, por favor, ¿de dónde nos dijiste que venías? ¿De Independencia, Lima? De Independencia. Te escuchamos, Gadiel. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Luis Fonsi. ¡Uy, p***! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y esas utilísimas cosas? ¿Están leyendo el tarot? Sí, sí. Amor, amor. ¿Quién es Gigi y quién es Peluchín? ¡Fuego! ¿Por qué me dejaste esa parte a mí? ¡Fuego! Ah, ya, son los paletazos, los paletazos. Son los paletazos. Muy bien, Gadiel, ahora sí. Ya, ahora les pido silencio porque el caballero se tiene que concentrar, va a tocar la guitarra y va a cantar. Y se tiene que ir ya. Así que díganos quién es y cántenos. ¡Paletazo! Yo soy Luis Fonsi. Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Gadiel Ay, lo siento. Yo voy a decir que no. Me equivoqué. Gadiel, Gadiel, ¿no? Gadiel Gadiel, qué lindo nombre. Me hubiera encantado escucharte sin guitarra. ¿Podrías cantarte una más conocida sin guitarra? Parte del coro para ver si me convence. ¿Quién te dijo eso? Yo te propongo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Ya, a ver Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Deja tus venas atrás Gadiel, tienes una linda voz Una súper voz, de verdad Pero creo que para Luis Fonsi Estamos un poco lejos Yo también te voy a decir que no Disculpenme Muchas gracias, muchas gracias Haberlo conocido a usted Un gusto No, pero antes que te vayas Te voy a dejar con una pepita Mamá, mamá En el colegio me dijeron Luis Fonsi ¿Quién te dijo eso? La pregunta es ¿Para esto viniste? Desarmen todo Regresate, regresate Sí, me regreso, ¿no? ¡Que se vaya! ¿Quiere que me reg... ¿Me voy? El único que dijo no El ajeno El ajeno El chico que tiene dueña El único que dijo que no Muchas gracias, también ¿Quiénes, quiénes? A ver, Martín Dinos Dinos Acá todos son... Acá la mayoría son casados Cambia de tema el toque acá Creo que voy a empezar El interrogatorio por aquí ¿Quieres? Se pudrió todo Ahora que está con su moño De Amparito Ojalá está en su... Amparito Ojalá Lo máximo, Amparito Lo máximo con mi moño Se pone señora, ¿no? Con moño Se pone señora Sí, me pongo más seria ¿Te has dado cuenta? Suéltanme el pelo Suéltan las tres ¿Qué piensan? Siguiente Creo que... Uy, se puso así como que... ¿Mote? El chico se fue sin que le dijéramos adiós No, yo le dije No prestaste atención Muchas gracias, Gadiel Y se retiró Y cuando dije que iba a empezar a hablar por aquí Automáticamente... ¿Será editado o no? Eso lo vamos a ver No lo vamos a ver No... Él nos lo dejó No... 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 Gracias.